¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Además Bienestar Holístico, oráculo o lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 22 de marzo al domingo 28 de marzo del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, te comento, te recuerdo que el día 24 de marzo conmemoramos, festejamos, celebramos al arcángel Gabriel y bueno, ese es su día. Por eso escogí también estas cartas de acá, del oráculo de arcángeles de Doreen Virtue. Voy a escoger una carta para ese día miércoles en específico. Bueno, como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, que son estas de acá. Me guío por mi intuición antes de hacer esas lecturas, armonizo las cartas, pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Y bueno, este, me guío por mi intuición cuando escojo las cartas. Y bueno, quiero mezclarlas lo más posible para que se vea que no es, no es trampa. Muy bien. Bueno, pues les puedo comentar en el inter un poquito acerca de mi vida. Antes de eso, quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Se trata de esparcir luz y de hacer una mejor versión de nosotros mismos y del mundo por ende. Ya estoy finalizando por fin un cuadro que es bastante grande, de 90 por 1.30 creo, que va a entrar en la competencia esta de figurativas que les había comentado, que es en España. Y bueno, en el inter me llegaron dos notificaciones. Que la Royal Society of British Artists, este, primero me habían dado una negativa, que no, que no iban a participar mis cuadros. Y bueno, pues ya le di de lead y a la mera hora cambiaron de opinión, bueno, el director y que sí participara una de mis obras, la cual se llama Splash, que es una rana. Y bueno, pues me dio mucho gusto y ahorita ya se encuentra en camino a Gran Bretaña, a Londres en específico, ese cuadro. También es un poquito emocionante el rollo de mandar, este, cuadros fuera de México. México no te lo hace muy fácil. Este, se considera mercancía vulnerable. Este, por ser arte, o sea, podría ser lavado de dinero o qué sé yo. Este, pero bueno, lo hacen muy difícil. Y, entonces, bueno, tienes que sacar una licencia temporal de exportación para que pueda competir y participar en esta pintura. Y de hecho, va a poder estar a la venta. Y también hice lo mismo con la Royal Scottish Artists Association, o parecido. Ya ni me acuerdo bien cómo se llama. Pero bueno, es como la competencia de los anteriores, si así lo quieres. Y los escoceses y británicos nunca se han llevado como que muy bien. Entonces, bueno, ahí la exposición va a ser... Uh, miren qué tal. Cuando pasa esto, en este caso, y cayó acá justamente. Esto tiene que ver con Gabriel. Bueno, como estaba diciendo, este... En la escocesa van a participar dos obras de manera virtual. Ellos todavía consideran que no se puede hacer de manera presencial. Bueno, ya quedaron las cartas. Vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las mismas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Mercy, gracia. Mira, miren qué tal. Ahí está el Arcángel Gabriel del lado izquierdo con la gladiola. Justamente en su semana. Y dice, I'm kind and thoughtful toward myself and others. Yo soy amable y considerado hacia mí y hacia los demás. Esta carta ha salido también muy seguido en este año. Y bueno, pues muy ad hoc, ¿no? Con lo de la pandemia. Perdón. Cuando empiezo a hablar luego se me reseca mucho la garganta. Con lo de la pandemia. Este... Pues hay ya mucha gente que está desesperada, está de mal humor. Yo de hecho, este... Tengo que confesar que me metí en un debate de Facebook en cuanto al artículo que corresponde a coronavirus. Entonces, bueno, yo dije, pues es el coronavirus porque es el virus, ¿no? Y escucho en la radio, en televisión y algunos medios impresos que de repente le ponen la coronavirus. Y dije, pues esto me suena mal. Y hay cosas como en la gramática y en la ortografía en español que, bueno, se me ponen... Las... No lo aguanto, pues. Yo creo que es un rezago en el colegio que nos tenían como muy disciplinados. Y estas son las reglas y la Real Academia Española dicta que... Y pues entonces, bueno, eso quedó como muy encarnado. Entonces, bueno, entré ahí a un debate que se volvió ya casi un poco ridículo. Y bueno, llegamos a la conclusión al fin y al cabo de que el artículo oficial es masculino, es él. Bueno, llegamos a la conclusión de que sí se permite también la versión femenina, la coronavirus. Y esto tiene que ver en cuanto a la enfermedad. Mi cámara está fallando ya gravemente. Y ahora nada más de repente me deja grabar tres minutos y de repente pum, se apaga. Y está cargada, entonces yo creo que ya necesita un acumulador nuevo. Tengo que checar qué acumulador es y este sí lo puedo pedir por internet. Entonces, bueno, por eso va a estar un poquito parchado el video. Bueno, empecemos con el día lunes y martes. La carta dice compasión. Y es el arcángel Zadkiel y dice, arcángel Zadkiel, ayúdame a ser compasivo, compasiva, conmigo mismo, conmigo misma y con los demás. Observo, entiendo, comprendo, soy empático, empática. Nadie juzga, yo amo. Amén. Entonces, bueno, aquí se me ocurre, por ejemplo, con la vacunación ahorita que está empezando aquí en México muy rezagadamente. Veo que otros países como Chile, que la verdad felicito a Chile, han hecho una gran labor. Ya llevan un tercio de la población vacunada. Bueno, este, de que aquí observo en las noticias y demás que lo están tratando de organizar y dicen que adultos mayores de 60 y lo tratan en algunos lugares de hacer por apellidos, en otros no. Entonces, bueno, se hacen unas filas enormes y este, todo el mundo esperando de que se guarde la sana distancia. Pero hay algunas personas que se brincan la fila en el sentido de que, pues, van de un municipio que no les corresponde al que, en el que están vacunando. Y, bueno, pues, se supone que no lo deberías de hacer, no te pueden negar la vacuna. Pero, bueno, entiendo también. Entonces, a lo que voy es de la compasión. Entiendo a la gente que ya está desesperada y que dice, bueno, ya, quién sabe cuándo lleguen a mi municipio, colonia, o delegación, como le quieras denominar, y estoy en el mismo estado. Y entonces, bueno, a mí no me importa. Yo voy a ir a que me vacunen, ¿no? Aquí en México la aceptación de la vacuna es muy alta. Se calcula que es de un 80% de la población que está dispuesta a vacunarse. Entonces, bueno, en algunos lugares se dieron, este, algunas peleas, ¿no? De, no, pues, no es que no le corresponde y demás. Entonces, bueno, aquí es a lo que voy. Seamos compasivos, ¿no? Entendamos que, bueno, hay gente que somos muy diversos, ¿no? Igual con la vacunación. A mí, de repente, me sorprende de amistades que dicen, no, yo estoy totalmente en contra de la vacuna y no me voy a dejar vacunar. Yo, en lo personal, estoy muy a favor de las vacunas. Siento que es una cosa maravillosa de la humanidad que ha descubierto y por eso, este, hemos podido tener una mejor salud. Pero, bueno, en cuanto a la compasión, es decir, ok, somos tan diversos como seres humanos. Este, seamos compasivos, ¿no? Si hay una persona que hace lo que no debería, pero tampoco es tan prohibido. Entonces, bueno, seamos tolerantes, seamos compasivos y a lo que quiero llegar es cada persona, cada uno de nosotros tiene una historia muy, muy personal de la cual no sabemos nada, ¿no? Entonces, bueno, esta persona que tal vez infrinja la regla, este, tiene una historia muy personal por la cual le es tan urgente e importante este, que es ser vacunado o vacunado, ¿no? Entonces, seamos compasivos, seamos amorosos, como dice también la primera carta, este, tanto hacia nosotros como a los demás. Y, bueno, yo creo que queda bastante clara la carta. Para el miércoles y el jueves, y ahorita está puesta desde acá, en correspondencia al día miércoles con Gabriel, dice, armonía, fluya amor. Miren qué bonito. Es el arcángel Rafael y dice, vivo en armonía, arcángel Rafael. Ayúdame a sincronizarme con la fuente y sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. Entonces, bueno, como sabes, el arcángel Rafael es el arcángel sanador y, pues, el que abre caminos y quita obstáculos, al igual. Y escuché también en la radio, ahorita me llegó esto, este, alguien hablando sobre los ángeles, y como que tenía muy puesto el asunto de que, no, pues, Rafael no es un ángel masculino, sino femenino, y tal, 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 ¿no? Yo, la verdad, a mí no me gusta discutir sobre eso. Es lo que he comentado varias veces. Yo creo que el partir, digamos, ángeles, arcángeles, los colores de cada uno, cuáles son las virtudes de cada uno, es una manera para que sea más comprensible para nosotros, esto de la energía que, al fin y al cabo, proviene de Dios. Y recuerda, ángel significa mensajero de Dios o mensajero de luz, según la raíz y la griega o la latina. Entonces, bueno, este, yo, en lo personal, sí visualizo a Rafael más bien masculino, un poquito andrógino. Yo lo visualizo sumamente joven. Y, este, y de buen ver, se diría que en México se ha puesto. Y, bueno, invoca a Rafael para que te ayude a que fluyan las cosas. Yo no creo que aquí haya una dificultad. Nada más es realmente que fluyan, que se armonicen las cosas, ¿no? Igual puede ser de manera personal, de hacer algo para que tu salud, tu cuerpo esté en armonía y fluya mejor. Este, pero nada, yo no siento que sea nada grave esto. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos quiere decir Gabriel. Esta fue la carta que saqué y la otra es la que se cayó. Entonces dice Leadership, liderazgo. Y miren qué tal, también es Gabriel. Bueno, según yo, a ver. Sí, aquí dice Gabriel. Miren, nos salió justamente porque esta, esta, este mano de cartas tiene a todos los arcángeles. Entonces, bueno, miren qué tal se hizo presente Gabriel. Y él dijo, sí, quiero que saques mi carta en mi día. Y recuerda, es el arcángel de la Anunciación, ¿no? El que le dijo a María que estaba embarazada, que iba a ser mamá. También es el portador de las buenas noticias, ¿no? Y, bueno, también trabaja la honestidad y la pureza del corazón. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Entonces, bueno, liderazgo. Archangel Gabriel. Es tiempo de que asumas el liderazgo, el poder y la posición para guiar a los demás amorosamente, ¿ok? Entonces, bueno, ya fueran las excusas. Gabriel, ya después de ver nuestra labor de los últimos dos o tres años que han sido, la verdad, de maestría, nos está diciendo, ya no pospongas, ya es tiempo de que realmente interactúes como líder. Y un líder da un buen ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, la otra carta, la que se cayó, dice, miren qué ad hoc, crecimiento espiritual. Miren qué bonitas cartas, qué bonita la semana. Bueno, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, aprendizaje, pues claro. Y es el Arcángel Jeremiel, y dice, Arcángel Jeremiel, ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias, amén. Según mi creencia, según yo como entiendo que funciona la vida y el universo, antes de nacer como almas, decidimos qué experiencias vamos a vivir. Y decimos, ah, pues quiero vivir tal experiencia para, qué sé yo, ser más compasivo, ser más humilde, ser más amoroso, cualquier virtud que se te ocurra, ¿no? Entonces vamos escogiendo todas las experiencias, todas las misiones también. Y según yo, estamos de acuerdo entre almas, y decimos, ok, oye, alma X, ¿no? Este, ¿qué tal si tú lo haces de mamá? Ah, pues órale, yo voy a ser la mamá, pero ¿sabes qué? Este, pues para que realmente aprendas la lección, pues, o sea, no es así sencillito el asunto. Voy a ser, qué sé yo, una madre, este, rígida, este, amorosa, pero rígida y cuadrada, y no voy a, este, hacértela fácil, ¿no? Este, para que, qué sé yo, si entras a este trabajo espiritual, pues, llegas a ser líder, y tú me convenzas a mí de que realmente la espiritualidad existe, que Dios existe, porque yo todo esto lo voy a poner en duda, para ayudarte a hacer estas pruebas, ¿no? Por decir algo, eso es algo que se me ocurrió ahorita. Entonces, bueno, en cuanto al aprendizaje, tenemos varios aprendizajes, son pequeños, son grandes, son diversos, ¿no? Algunos son misiones de vida, otros, ¿no? Pero es importante una vez que reconozcamos el, ah, por esto pasó esto, ya entendí, interactué de esta manera, considero que lo hice bien, considero que lo hice mal, este, y, bueno, una vez que nos cae el 20, que se nos prende el foco, que tenemos el momento de eureka, entonces es cuando ya podemos soltar esa situación, y lo soltamos y agradecemos con amor, con agradecimiento. Aunque sea tal vez una situación difícil, también hazlo, las experiencias nos las escogemos, y el universo trata de otorgarnos todo lo que pedimos antes de venir a esta vida. Este, también lo que consideramos malas experiencias, que al fin y al cabo se convierten en buenas experiencias, no en realidad una experiencia mala. Y esto a través del tiempo, tal vez lo llegarás a entender, para la gente que está realmente en una situación muy difícil, de salud, de bienestar, de economía, de lo que fuera, este, anímicamente, no me va a entender, y voy a decir, este cuate está loco, ¿no? Pero, este, si tienes la paciencia suficiente para vivir la experiencia a través de los años, vas a ver que cada experiencia te aporta algo positivo, al fin y al cabo. Entonces, bueno, ya una vez que nos tenemos ese momento de eureka, soltarlo, agradecer, y esperar que llegue la próxima experiencia. Hay veces que las experiencias se repiten, y tienen los mismos patrones a través de nuestra vida, pero notarás que tienen diferente intensidad, y hay veces que se nos presenta, a mí se me han presentado como tres o cuatro veces, la misma situación, con la misma dinámica, personas diferentes, pero todo igualito, pero menos intenso. Entonces, yo lo que he llegado a la conclusión, es que es como una prueba de, ok, pues ya tres veces pasaste la prueba, ahorita fue la cuarta, ¿qué ves de diferente? ¿no? ¿Qué te faltó resolver? ¿Ya resolviste todo? ¿Ya quedó realmente pulido esto? Y son como pruebitas, ¿no? De, ok, tú pensabas que ya estaba resuelto, y a veces me sorprende, porque es así como que, ay, yo pensaba que ya tenía resuelto esto, y pácatelas, ¿no? Este, llega otra vez una experiencia similar. Entonces, no te desesperes cuando pasa esto, no es que no hayas entendido, que no hayas aprobado la prueba, la experiencia, el examen, como lo quieras ver, sino muy al contrario, nada más es como un recordatorio de, ah, mira, te vamos a brindar la oportunidad para que puedas reflexionar sobre esta situación nuevamente, y ver el cambio que has tenido, en cómo reaccionas, cómo has manejado esta situación, etcétera, ¿ok? Muy bien, entonces, bueno, creo que queda muy claro, y creo que van fluyendo muy bien las cartas. Entonces, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, la carta adicional, para todos nosotros dice, poder. Pues, nuevamente aquí, nos están empoderando, ¿no? Entonces, si puedes, como decía la carta, ya es tiempo de que asumas el liderazgo, ¿no? Ya se acabaron las excusas, ya es tiempo de sacar al maestro que hay en ti, y hazlo, recuerda, de una manera amorosa, amable, compasiva. Yo prefiero que la gente escuche, a que esté pregonando. Ayudas más escuchando a la gente, que pregonando. Y si vas a hablar, piensa bien en qué va a aportar, qué contribuye, qué logro con esto, de qué manera lo voy a hacer. Lo noto mucho en redes sociales, me pasó también esta semana, con una amiga, que luego, luego me mandó ahí una noticia falsa, y ahí caigo redondito, ¿no? Entonces, bueno, voy checando a ver si es cierto, y pues no, no era cierto. Yo siempre, que comparto cosas, trato de ver cuál es la fuente, trato de ver si es verídico, si salen otras fuentes también, etcétera, ¿no? Pero hay gente que no, que ¡ay, qué padre! Pac, ¿no? Ya, reenviar a 30 contactos, o no sé cuántos. Y ya ahí está hecho, ¿no? Y ese es el chisme, al fin y al cabo. Y en ese sentido, te voy a pedir que tengas mucho cuidado, en saber qué reenviar, qué compartir, qué hacer. Verifica que la información sea cierta, este, y no contribuyas al ruido, ¿no? Y si es algo positivo, sobre todo, también, este, no, luego desilusionas a la gente, cuando dan una noticia, pues, falsa, sea positiva o negativa, pero si es positiva, pues mucha gente dice, ¡ah, qué padre! Y a la mera hora no, pues es, más ahorita que hay poca tolerancia, de las personas, este, pues, checa, y si vas a compartir algo, hazlo con amor, pero verifica que la información sea cierta. Bueno, te mando un abrazo de luz, espero, que la gente que cumple años, en esta semana, celebre bonito, es una muy bella semana, para ustedes, creo que todavía, o no, yo creo que ya se acabó Pisces, y es el próximo signo, yo la verdad, para signos zodiacales, no, no sé, no es mi territorio. Bueno, te deseo una muy bella semana, agradezco a quienes comparten estos videos, los hago con mucho amor, te mando un abrazo de luz, donde quiera que te encuentres, este, siempre tengo presente, a mucha gente, que lleva conmigo, yo creo, ocho años, o desde que empecé, y ahora sí, voy a mencionar a una, Sandra Miller, por ejemplo, de Uruguay, es una de ellas, no me gusta hacer esto, porque luego, el resto de la gente dice, yo, yo, mencióname, ¿no? este, y yo también he sido fiel, este, en los videos, y con los ángeles, pero, eh, me acuerdo de muchas personas, en diferentes lugares del mundo, y les quiero agradecer, a cada uno de ustedes, sea gente que, este, lleva muchos años, o es recién su ingreso, además, bienestar holístico, pero que ha contribuido, que ha hecho comentarios, que interactúa, y bueno, la próxima semana, ya que va a ser, el fin de mes, y comienzo del próximo, voy a abrir los comentarios, entonces, bueno, una semana más, puedes comentar lo que gustes, si, eh, lo escucho, cualquier, consejo, que digas, ¿sabes qué? me gustaría que hicieras esto, o aquello, lo voy a tomar en consideración, como lo hice con alguien, que precisamente, era fan del arcángel Gabriel, pues ahorita, va a estar brincando de alegría, porque saqué dos cartas adicionales, para ese arcángel, bueno, te mando un abrazo de luz, cuídate mucho, sea amable, sea amoroso, empezando por ti, y recuerda, cada día, es una oportunidad nueva, para ser una mejor versión, de ti misma, de ti mismo, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. ¡Gracias! 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 Gracias.